Muchas gracias, una jornada realmente emocionante. La vigésima séptima fecha de la Liga Premier hoy en la pantalla de Telemundo. Manolo, lindo partido, victoria del Manchester United 3-2 sobre el Arsenal. Muy buen partido el que tuvimos, un partido que no nos dio respiro de ida y vuelta. Y el Manchester United, cuando más estaba agobiado por el Arsenal, vino un joven a salvarle la papeleta. Marcos Rayford llega con dos goles, 18 años, goles importantísimos para este United. Había descontado Dani Welbeck en el partido para acortar las distancias. Así nos fuimos al descanso y a los 20 minutos de la etapa complementaria, Ander Herrera, acaso con la complicidad porque rebota en Lorenco Schellner, Manolo marca un 3-1 que le da cierta tranquilidad al equipo de Fangal para ir cerrando el partido. Pero fue uno de los mejores partidos que ha tenido el Manchester United en esta temporada. Necesitaba el Arsenal a los puntos, salió con todo a buscarlo, pero no le dio oportunidad el Manchester United. Con los dos españoles, Mata y Herrera, manejando muy bien el medio del campo, se va 3-1, después le meten un gol el 3-2 para acercarse el Arsenal en este partido y ya no tuvo reacción, se va con la victoria merecidamente este Manchester United con muchos jóvenes. Y todo mal para el Arsenal que había perdido en la semana en la Champions frente al Barcelona porque Tottenham, que perdía en casa 1-0 frente al Swansea, lo da vuelta y suma tres puntos importantísimos. No se lo podía permitir, había arrancado perdiendo contra el Swansea 1-0 pero en la segunda mitad se fueron con todo porque el Leicester le llevaba cinco puntos de ventaja con esta victoria, se acerca dos y está en la pelea por el título. Habrá jornada a mitad de semana en la pantalla de NBC Universo, martes y miércoles. No se lo pierda, un lindo partido entre Manchester City y el equipo de Lidl. Gracias. Gracias.